Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como dice esta noticia, los cockpit dispondrán de cámaras de alta velocidad para analizar accidentes en 2016 Bueno, como ustedes saben, para el próximo año 2016, la FIA va a poner el monoplaza de Fórmula 1 van a poner cámaras de alta velocidad para registrar lo ocurrido en lo impacto, lo accidente en un auto de Fórmula 1 y ese invento podría esclarecer, por ejemplo, lo que había pasado con Fernando Alonso en Cataluña en la pretemporada antes de que empezara esta temporada de la Fórmula 1 porque este invento de última generación hubiera sido bien útil con lo que ocurrió con el piloto asturiano en la pretemporada en Cataluña y bueno, espero que puedan resolver esos problemas con este invento con esto me despido, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao